Estamos en vivo en los portones de Cargill con Pablo Reguera, secretario general del SOEA, que retoma las medidas de fuerza. Sí, mirá, hoy al mediodía nos reunimos un grupo de la comisión directiva y como tenemos mandato de tomar las decisiones, se ha tomado la decisión que a partir de las 17 se empieza el paro a renovar, no, seguir el paro que veníamos de la semana pasada, así que por lo tanto mañana a las 16 sin ninguna duda vamos a estar juntándonos para ver y evaluar como hacemos siempre, si seguimos o cómo seguimos o si levantamos, ¿no? Pero por lo tanto nosotros hoy nos damos cuenta que el gobierno, más allá del Ministerio de Trabajo junto con la patronal, hoy no han encontrado todavía una solución al petitorio que tenemos nosotros, porque si bien las empresas lo que tienen hoy es una imposición sobre algo que armaron ellos y lo están tirando hoy arriba de la mesa, pero nada que ver con lo que venimos negociando año tras año, así que por lo tanto nosotros no estamos dispuestos a entregar ni un pedacito de lo que ya hemos conseguido, si bien nosotros decimos el bono pandemia en algún momento estaba en cuestión, que se podía negociar, hoy la cosa es totalmente distinta, nosotros queremos que cierre el año como corresponde con este 9% arriba del 25% para aparcar el 35% y también estamos diciendo que el bono de fin de año lo queremos como todos los años, lo mismo del año pasado, más la inflación, si en este caso es el 35%, queremos el 35%, pero para todo. Y el bono pandemia, bueno, era un tema que estaba en cuestión, si era para todo o qué, pero bueno, hoy por hoy nosotros sabemos que el bono pandemia, Costco ya va a 9.000 pesos que viene pagando desde marzo a la fecha y por lo tanto nosotros estamos reclamando justamente todo lo que ha pagado Costco, menos de lo que pagó Costco, no. También está el tema paritario del sueldo que pretendían aumentar por debajo de la inflación. Sí, querían un 3 más 3, lo que sería noviembre y diciembre, y nosotros sabemos que hay un 9% como mínimo sobre el 25%, que eso va a generar un 35%. Pero otra cosa, yo digo que ellos hoy nos están queriendo imponer, es todo por debajo de lo que se viene haciendo año tras año. Estas empresas trabajaron, vamos a volver a repetir, todo el año con la pandemia, los trabajadores a pesar que tenían compañeros que estaban enfermos, que estaban contagiados, que se contagiaban dentro de fábrica, venían y cumplían. Acá nunca se paró de embarcar, nunca se paró de producir, no se paró nunca de descargar camiones, de descargar barcazas. Así que nos parece a nosotros lo que está haciendo la empresa en este momento con los trabajadores es usarlo para tomar medidas contra el gobierno a ver de qué manera le saca más retenciones o un dólar, como ellos dicen, exportador. ¿Qué quieren? Devaluación. Lo vienen diciendo en todos los medios, quieren devaluar. Eso es lo que pasa, están haciendo toda la política en contra del gobierno y en el medio estamos los trabajadores que nos están usando. Y también se suman medidas como ahora que exigen que liquide las divisas más pronto y tenemos el caso de Vicentín, por ejemplo, que también está en esa dificultad. Sí, mirá, tenemos dificultades con Bullati, tenemos dificultades con Cargill, necesitamos acá en la región una inyección de inversiones, como nosotros decimos, ¿de dónde va a salir del bolsillo los trabajadores? Porque estas empresas no van a venir a comprar acá en la región. Nosotros tenemos una región totalmente caída con semejantes empresas, como decimos, y que hoy vos decís, los mercaditos, la carnicería, todo lo que uno siempre va a comprar, hoy está sufriendo horrores. ¿Por qué? Porque no se digna pagarnos 10.000 pesos por mes, que es lo que se viene pagando desde las empresas Costco. De las dos, las de Puerto San Martín y las de Timbúe. Por lo tanto, hoy necesitamos nosotros, más que todo, que las empresas y el mismo gobierno empiece a ver esta región, la más importante tal vez que tiene el país hoy y que vea de qué manera se está viviendo. Así que, por lo tanto, el bono pandemia es una manera de darle una inyección a esta región, más allá del bono de fin de año, porque el aguinaldo ya los muchachos lo tienen gastado, muchos lo tienen pedido adelantado. Así que, por lo tanto, esta lucha que se lleva adelante, no solo es para el bolsillo del trabajador, sino para meterle una inyección económica a la región. Pablo, habías dicho 9.000 pesos, van 90.000 pesos de Costco en el bolsillo de los trabajadores y en los negocios de la región. Sí, 90.000 pesos es, dije, 9.000. Dijiste lo que es por mes, pero van, en el total son 90.000 pesos, y eso sería lo ideal que fuera el bolsillo de todos los aceiteros. Sí, la idea es justamente porque eso va a ser la suma que se está necesitando para inyectar acá en la región. Bueno, lo que se sospechaba, que las empresas están usando a los trabajadores, ha quedado bastante demostrado estos días, ¿no? Sí, ahora más que nunca también están haciendo presión. Yo sé que hoy están reuniéndose con el presidente y seguramente estarán metiendo, pero toda la presión diciendo que no pueden liquidar porque los trabajadores hoy están parando los puertos, pero no nos queda otra cosa que la única herramienta que tenemos nosotros los trabajadores es justamente parar. Y bueno, volvemos a repetir para que quede claro, en este momento, Costco de marzo a la fecha lleva 90.000 pesos o 9 meses pagó los 10.000 pesos. Es lo que estamos reclamando nosotros hoy para todo el resto de las empresas. No es una cifra que es rebuscada y que nos parece. Es algo que dos empresas que tiene Costco acá en la región, una en Puerto San Martín y otra en Timbue, ya lo hicieron y lo vienen haciendo. Así que, por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo con mucho dolor es que parece que hay dinero para algunos y para otros no. Y encima está esta solicitada que tuvo que sacar el sindicato aclarando mentiras y distorsiones. No, nosotros, mirá, sí, en realidad lo tuvimos que sacar, pero esta gente que está hoy en la Cámara, que son empleados, empleados de una Cámara, nosotros no arreglamos, no firmamos con ninguna Cámara. A veces participan, pero como vedores, nosotros siempre firmamos con los CEOs de cada industria de acá de la región. Somos sindicato departamental y tenemos convenio colectivo de trabajo de grupo de empresas. No tenemos que ver nada con el CIARA. Si el CIARA quiere sentarse, participar, no tenemos problemas. Pero hoy nosotros no podemos seguir negociando con estas tres personas que no hemos llegado a nada. Estuvimos 14 reuniones, tres presenciales y no hemos logrado porque estamos trabajando, estamos hablando. El Ministerio estaba participando con empleados, justamente empleados de la Cámara. Ni siquiera uno de ellos trabaja en una aceitera para tener más o menos el volumen o la conciencia de qué es lo que es una aceitera. Están en Buenos Aires, son muchachos de oficina y nada más que eso. Son buenos muchachos y nada más. Pablo, estos días estuvimos haciendo muchas entrevistas y sobre todo con trabajadores, algunos delegados y a veces trabajadores que ni delegados lo son, pero que tienen muy claro la lucha, se ha mostrado mucha unidad, mucha contundencia y no quieren aflojar nada. ¿Qué les decimos? No, es que esto es una lucha y hoy más que nunca le vamos a dar para adelante hasta encontrar un final, como nosotros decimos, que nos ponga tanto a las empresas como para nosotros en este momento totalmente en línea, porque no puede ser que las empresas con esta negativa, que el dinero, fíjate, con todo lo que han perdido estos tres días no pueden pagar 10 bonos si quieren, no uno, 10 si quieren. Pero bueno, hay una iniciativa de ellos, una política en contra del gobierno que nos están usando a nosotros. Así que, por lo tanto, ¿qué les vamos a decir? Tenemos que arremangarnos, tenemos que luchar y más una vez, como muchas veces no ha pasado, cada cosa que hemos logrado la tenemos que salir a defender con todo lo que tenemos, que en este caso es con la lucha. Así que, por lo tanto, lo que estamos defendiendo es lo que hemos conseguido durante muchos años y hoy nos quieren quitar o marcar que no está todo y que ellos nos van a imponer qué es lo que tenemos que cobrar, cuánto vamos a cobrar y cuándo lo vamos a cobrar. Así que, por lo tanto, esa imposición no es así, no lo vamos a permitir y, por lo tanto, le vamos a meter fuerza para adelante. La gente, mientras esté unida, seguramente el triunfo está asegurado. No, gracias a vos.